Para que comentáramos una parte muy interesante, yo quiero preguntarte sobre esto, y le pido al equipo que nos grabe. Al principio de la entrevista, Juan Carlos Monedero te plantea el caso de los monstruos, ¿no? ¿Cómo es que en momentos de cambio, en momentos de inflexión, surgen estos monstruos y que nuestros países se pueden llenar de monstruos? Fíjate que ese concepto de los monstruos existe en la literatura y en la sociología desde hace mucho tiempo. Y para nosotros, en efecto, estos personajes que están haciendo todo lo posible para derrocar al presidente López Obrador, para sacar de los pinos, de Palacio Nacional a Morena o a la Cuarta Transformación, creo, considero que han llegado a un punto de pensar que en la guerra todo se vale. Vemos esto en declaraciones, por ejemplo, de un Vicente Fox, de un Pedro Ferriz Ijar, que en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus determinaciones, en cuanto a sus mentiras, pues se exhibe cómo es que están aplicando las peores de las peores con tal de derrocar a este gobierno. Y te decía que en cuestiones literarias esto llama mucho la atención. Hay un libro que se llama Yo soy leyenda y que hicieron muchas veces en películas en las que se habla precisamente de eso, de cómo es que para unos son monstruos estos y para otros son monstruos estos. Recientemente se puso de moda un libro que se llama Estación 11 de Emily Est, en la que se plantea esta idea. Para los monstruos, nosotros somos los monstruos. Y por eso tal vez están viendo una posibilidad absoluta de enfrentarnos como tal. Nosotros ellos los vemos como monstruos. Es monstruoso para nosotros, como te decía Monedero, en efecto, que tengamos a personajes como Genaro García Luna, como los principales líderes de la mafia, del narcotráfico, operando desde, ahí sí, desde los pinos. Es monstruoso alguien como Felipe Calderón, su calidad nefaria como persona. Lo mismo en cuanto a la constante y absoluta corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero es monstruoso pensar en todo lo que pasó también con alguien como Miguel Ángel Osorio Chong, etcétera, etcétera. La lista es muy, muy larga. Pero para ellos, los que estamos buscando, deja tú ya la transformación, el progreso del mundo, el cambio inherente en todas las cosas para que exista igualdad, para que exista justicia, para que exista paz social, para que nuestros hijos y nuestras hijas, sin importar su color o su clase social, puedan salir adelante y tengan educación sin tener que pagarla, para que la salud sea un derecho en lugar de una situación que tengan que comprar. Ellos, a nosotros, nos ven como monstruos y nos quieren acabar como monstruos. Creo que eso es lo preocupante de esta reflexión que hace Monedero, querido Vicente. Bueno, pues Monedero, de hecho, dice que los monstruos vienen vestidos con toga. ¿Entendió el que entendió? Yo le agregaría que los monstruos también salen en televisión, tienen micrófonos de radio, y algunos hasta saben escribir, se avientan sus choros en periódicos de circulación nacional. Pero... Pero...